Y por supuesto en este evento tan importante no podía faltar la presencia de nuestro alcalde Luigi Boria, muchísimas gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Gracias a ti por estar cubriendo este evento tan importante como es Cardio Amigos, porque realmente la labor que ellos están desempeñando para salvar vidas es algo incomiable que realmente tenemos que reconocer. El doctor Alexis Bello está haciendo un trabajo definitivamente extraordinario y es un hombre con una capacidad profesional como ustedes lo han visto en el documental y estamos muy contentos de reconocer de Cardio Amigos lo que hace por los demás. Así que los exhortamos a todos a que participen de esta fundación y ayuden, pues se pongan la mano en el corazón y colaboren a salvar una vida. ¿Cómo se siente usted como alcalde de Doral de que esta fundación que está dando lugar en Miami, porque ya está desde 1989 en Venezuela, está dando este evento tan importante en la ciudad de Doral? Bueno, como todo tengo que agradecerle primeramente a Dios porque está poniendo muchas cosas juntas en nuestra ciudad. Es una ciudad que realmente la gente quiere estar y eso es como llamamos favor y gracia. Y queremos darle las gracias primero al doctor Alexis Bello por haber escogido nuestra ciudad y después a todas las personas que han hecho posible que este evento se realice. Y eso para mí me llena mucho de satisfacción. Y también vimos en la conferencia que tuvo lugar hace unos buenos minutos, galardonó al señor Bello con una medalla de la ciudad de Doral que fue algo muy bonito de su parte. Bueno, las personas que se lo merecen hay que reconocerlo. El caso del doctor Bello que está haciendo un trabajo tan extraordinario, pues era justo que se le diera una moneda. Y ahí el honrado soy yo que voy a tener la oportunidad de que el doctor Bello pues tenga esa moneda en su escritorio, sabiendo de que fue reconocido aquí en nuestra ciudad de Doral. Muchísimas gracias por siempre apoyar a estos eventos tan importantes y por ser una figura para todos nosotros los venezolanos aquí en la ciudad de Doral. Mi nombre es Francisco Martínez. Yo soy víctima de cinco bypasses y dos stent. Y me parece bellísimo el trabajo que está haciendo el doctor Bello con Cardio Amigo. Yo creo que hay que darle un apoyo porque definitivamente es un proyecto de salvar vidas. No se trata si es de Venezuela, es de la humanidad. Y yo creo que definitivamente hay que darle apoyo a ese tipo de proyecto. El cual en sus manos estuvo la vida de mi padre y mi madre que fueron salvados por el doctor Bello. Y doy testimonio hoy en día, los dos son personas sobre los 90 años con una vida perfectamente saludable. Y hay que darle el apoyo y me parece que tiene que ser en conjunto. Definitivamente la gente no sabe que el corazón posee un enemigo en silencio que mata el mayor porcentaje de vida. Y definitivamente ese flagelo hay que eliminarlo o reducirlo. Y la única manera es en colaboración de todos juntos y dándole el apoyo tanto económico como participativo para que este proyecto lleve a cabo su función. Muchísimas gracias. En esta oportunidad me encuentro con una gran amiga de la casa, Susan Montoya. Hola, ¿cómo estás? Ella es la directora de USA Signature Events, quien fue la encargada y es la encargada de todo lo que ustedes están viendo, es decir, de este evento. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad y el apoyo que siempre nos han brindado. Muchas gracias. Susan, háblanos un poquito para ti qué significa esta fundación Cardio Amigos. Fíjate, aparte de ser la directora como tal del evento, yo me baso mucho en las fundaciones que estoy apoyando el día a día, ¿no? Yo llevo tres años apoyando fundaciones en la ciudad del Doral y cuando el doctor Alexis Bello y su hijo me promovieron que ellos querían venir a Miami, yo les dije, cuenten conmigo. No solamente como productora del evento, sino como directora de Doral Progel, otra fundación que puede ser la mano amiga estrecha definitivamente para Cardio Amigos, ¿ok? Para abrirle las puertas, para enlazarle a mucha gente. El doctor Alexis no necesitaba más enlace que él mismo, su nombre solo hablaba. Cuando yo pasé las invitaciones al círculo médico, todo el mundo me dijo, quiero estar allí, quiero estar presente, es una persona que lo conocemos desde Venezuela y cómo no, lo vamos a apoyar. Y hoy en día que realmente el mundo de las redes sociales y la televisión ayuda mucho para conseguir las personas y llegar hasta ustedes, para que ustedes nos apoyen y aporten su granito de arena en esta fundación. Y tú que ya eres, bueno, ya conoces mucho de fundaciones, estoy segura que coincides conmigo. Definitivamente, tenemos que unirnos. Cuando nos unimos, cambiamos a una comunidad, cambiamos la forma de pensar y vamos hacia adelante, vamos hacia adelante porque así se puede. ¿Y usted qué opina de que este evento se dio lugar y está dando lugar aquí en la ciudad del Doral? Bueno, definitivamente creo que es un engranaje más para llevar en alto todo ese aporte de esos venezolanos talentosos como el doctor Alexis Bello, porque no todo es drama, no todo es drama. Hay cosas muy positivas que resaltar de Venezuela. Yo soy una colombiana, pero con el corazón en Venezuela. Y con el acento. Y con el acento, definitivamente. Pero es ese, ese aporte de que Venezuela no es solamente drama, hay gente venezolana llevando muy en alto lo que es el nombre y queriendo ayudar más a Venezuela, porque sin duda alguna Cardio Amigos está aquí para seguir ayudando a venezolanos. Muchísimas gracias por tener un corazón tan grande que no cabe en esta cámara, por tu aporte a esta nueva fundación acá en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias. Gracias Doral City Map por siempre estar presente en los eventos de aquí de la ciudad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de la cobertura de este evento, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Doral City Map. Esto fue todo por hoy, espero lo hayan disfrutado y seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!